¿Puedo hacer una pequeña entrevista sobre el referéndum? Será un momentito. Consiste la entrevista en algo muy sencillo. Y lo que quiero es que me digáis qué opináis de las imágenes que van saliendo. Artur Mas, Puigdemont. Una sorpresa. Siguiente imagen. Es la futura bandera. Te voy a hacer un truco de magia, ¿eh? Vale. Esta es la bandera de lucha. ¿Esta qué tal? ¿Esta de España? No, no te ha gustado. A mí no me pongo nada. Esta antiquada. Yo no soy independentista, pero la bandera esta pues la veo facha. La monarquía. La monarquía... Sí, los reyes. Em sobra. A mí me sobra. Siguiente. Rajoy. Quería ponerlo con un plasma, pero no... Ya, ya está. Esta es fuerte, esta imagen. Por favor. ¡Me cago en la no! Los últimos años de Franco, los últimos años de vida de Franco, es cuando estaba en migo. ¿Estás diciendo que preferirías volver a los tiempos finales de Franco? Pues... Casi, casi, ¿eh? Vamos allá terminando. Tenemos País Vasco. No hay autonomía sin concierto económico. ¿Vos conocéis el concierto económico? Sí. ¿Os parece justo que el País Vasco tenga el concierto económico en Navarra y no lo tenga ninguna otra comunidad ni nosotros? Si dicen que España es una y libre y todos iguales, pues, coño, todos iguales. A ver, si somos españoles no podemos ser todos iguales. De hecho, una de las principales cosas que yo quiero en la independencia es porque no es lo mismo cobrar un salario mínimo en Cataluña que cobrarlo en España. Última imagen. Prensa. Esta es la peor. Tenía ganas de esta mierda de pancarta. También aprovecháis para la independencia al Barça. ¿Y qué tiene que ver un equipo de fútbol para publicar? ¿Cómo podemos utilizar al Barça para nada? Gritan todos. Hombre, lo vemos en la tele, ¿eh? Vamos desde aquí a todo el mundo para ir a votar. El sí y el no. ¡A votar! ¡Lucy! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.